¿Qué sorpresa que tenga que firmar estos dos importantes documentos justamente en el recinto de la democracia? Primero, es hacerlo público que a partir de hoy quedó firmado, a partir de este momento queda firmado el transporte escolar que va a beneficiar a los niños del municipio de Arauca. 3.900 millones de pesos. El día lunes, honorables concejales, los invito a la socialización de este proyecto a las 9 de la mañana en el Trino Torres, donde nos van a socializar el beneficio que tiene esto para los niños. Más de 4.100 niños se van a ver beneficiados de estas rutas escolares. 25 rutas que generan 25 nuevos empleos a través de los conductores, pero 25 empleos más a través de los auxiliares de transporte o monitores, como las llamamos. Ahí hay 50 nuevos empleos fuera de la parte administrativa. Pero qué alegría que solamente antier terminamos la armonización del presupuesto y ya estoy firmando la sanción del acuerdo municipal del presupuesto. Esto quiere decir que vamos corriendo. ¿Por qué estamos corriendo? Porque necesitamos que Arauca siga avanzando, que Arauca tenga dinamización económica y esa dinamización solamente se obtiene a través de la generación de empleo, solamente se obtiene con las obras. Y aquí yo tengo que rescatar algo, que tenemos un equipo trasentregado, que estamos visitando las obras, que estamos apretándole la mano a los contratistas para que abran las obras de manera inmediata. Al frente de la... en la 20, al frente de la gobernación de Arauca, este fin de semana terminan la primera cuadra. En menos de 15 días lograron y estamos demostrando que sí se pueden hacer las obras. Pero también fui la tarde de ayer a jalarle las orejas al contratista de la calle 13 y al contratista del polideportivo Los Guarataros. En 15 días ya llevan un atraso del 3% y no voy a permitir eso. Ayer mismo le giré... ayer mismo le giré los anticipos. Y de aquí en adelante los vamos a presionar tanto o que avanzan o avanzan en las obras, porque las obras son las que generan empleabilidad y desarrollo para el municipio de Arauca. Decirles, honorables concejales, que por ustedes tengo gratitud, respeto y lealtad. Como siempre se los he demostrado en este atril y fuera de este atril. Bienvenido, concejal Vladimir. Son ustedes quienes me han conllevado a que hoy el municipio de Arauca tenga otra percepción. Y son ustedes los que van a conllevar que el municipio de Arauca, el próximo 31 de diciembre, pueda disfrutar del mejor año de la historia en empleabilidad, en desarrollo y muchas cosas más que queremos hacer. Gracias a la aprobación de ese presupuesto, más de 40 habitantes de calle van a ir a centros de rehabilitación. Los vamos a rehabilitar. Y hoy tengo que decirlo públicamente. No es solo rehabilitarlos. Rehabilitar a una persona que está en consumo de sustancia psicoactiva y volverla a dejar en la calle, sin empleo, sin oportunidades, no conlleva nada. Y alguien, una persona que es muy reconocida en Arauca, que los araucanos le debemos muchísimo. Él no le debe nada a Arauca, somos los araucanos quienes le debemos a él. Está recuperado. Y lo único que estaba pidiendo era una oportunidad laboral. Y a partir de mañana empieza a trabajar en nuestra empresa de servicios en Serpa y es Pispirrino. Bien, nosotros tenemos que apostarle a devolverle la vida a esas personas que están en consumo, pero a darle oportunidades laborales. Si nosotros los recuperamos y los botamos a la calle nuevamente, van a volver al consumo de sustancias psicoactivas. Pierden la plata y pierden la motivación. Lo primero para salir de una crisis. Que se necesite tener voluntad. Y hay mucha gente que quiere salir de ese hueco. Que se va a ser un lado. Y no hay que ir a Arauca. Todo porque quiere salir del hueco en que nos encontrábamos, donde no había seguridad, donde no había esperanza, donde no había nada. Y donde lo único que veíamos era esta corporación que es la más importante del municipio. Peleando con el dueño de la administración que era el alcalde del municipio de Arauca. Porque no se ponían de acuerdo. Porque sencillamente allá en la administración cometemos muchos errores, como los que cometimos en la armonización. Pero gracias al buen trabajo de ustedes, nos pudimos dar cuenta de esos errores y los corregimos. Porque aquí no es buscar culpables. Aquí es empezar a reconstruir sobre lo que ya está construido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!